La reunión de hoy es la primera que se hace en el 2016, pero no es la única, y que las próximas serán en los territorios de las provincias. Por otro lado, nosotros ya estamos viajando a las provincias y le hemos hecho saber que los próximos viajes serán directamente al territorio, trabajando donde están las comunidades. Contento de volver a encontrarnos con los hermanos que representan a todas las comunidades de la República Argentina, reunidos como CPI. CPI es una figura que nace con la representación genuina, elegido por voto de las comunidades, por eso la representación jurídicamente está muy buena porque es un acto de la democracia, y de esa manera el voto se ejerce en esa representación. Por eso decimos nosotros que nosotros cuando venimos a estas reuniones venimos trayendo un pueblo atrás nuestro, pero no somos personas en concreto, digamos, no actuamos a nombre propio, sino a nombre de nuestros hermanos. Es importante el diálogo para nosotros, para poder seguir discutiendo estos temas, pero lo esencial es el fortalecimiento territorial que se necesita en cada comunidad, en las organizaciones territoriales que existen, y fortalecer a la cultura, y no solo a la cultura, sino también, digamos, las necesidades básicas que estas comunidades demandan a los gobiernos y que hasta el momento hay algunas que se han resuelto, otras que no, vivienda, salud, educación, intercultural bilingüe y demás, que son, digamos, las políticas por las que se han luchado siempre. También nos dejamos de ver las expectativas, de seguir, de retomar la agenda legislativa, para hacer efectivo ese derecho a la propiedad comunitaria indígena, derechos reconocidos dentro de la Constitución Nacional, y ahora también reconocidos a partir del año pasado, el primero de agosto, los derechos que se fueron incluidos en el nuevo Código Civil, derechos que fueron incluidos por la lucha de los pueblos, porque los pueblos, las organizaciones territoriales, el CPI y la Mesa Nacional estuvo presente en la audiencia, haciendo hincapié por qué deben estar los derechos incluidos dentro de este nuevo Código Civil. Tenemos que tener claro que la ley prevé la consulta previa, ya sea la ley de creación del INAI y el convenio de la OIT, con lo cual esos son los instrumentos legales que están contemplados, que son justamente el CPI y el Consejo de Coordinación, son los representantes que surgen de los pueblos por la votación popular, esos tienen legitimidad y representatividad. Hemos notado con las autoridades del INAI un acercamiento muy bueno, un diálogo profundo, un diálogo sincero, queremos profundizarlo, nos ponemos a plena disposición con nuestra capacidad, con nuestras obligaciones, pero por sobre todo con esto de llevar al derecho que corresponde a otro pueblo. a otro pueblo, no.